En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el estado de flujos de efectivo. Primera pregunta, ¿qué no se incluye en los flujos de efectivo de las actividades de inversión? A. Pago en efectivo para comprar equipo. B. Efectivo pagado por dividendos. C. Efectivo pagado por activos intangibles. D. Efectivo pagado por valores. E. Efectivo recibido por la venta de equipos. Así que vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, que no se incluye en los flujos de caja de las actividades de inversión. Ahora, la forma en que yo iría a través de estos, tenemos que pasar por cada uno de estos para estar realmente completamente seguros de estos, y tratar de pensar en la entrada del diario, y pasar por nuestro proceso de pensamiento aquí. Eso dice, dinero en efectivo pagado para comprar equipos. Ahora estamos buscando las actividades de inversión. Por lo tanto, el efectivo pagado para comprar el equipo, la entrada en el diario sería para debitar el equipo y acreditar el efectivo. Y vamos a través de nuestras preguntas es que, ¿hay una cuenta de la cuenta de la renta allí? No. ¿Compraríamos comprando equipos, que es una cuenta de activos? ¿Compramos algo de valor sustancial? Sí. ¿Compramos equipos y, por lo tanto, sería invertir? Por lo tanto, no está funcionando porque no hay una cuenta de estado de resultados en el asiento del diario. Típicamente. Entrada. Típicamente. Y entonces estamos comprando un activo. ¿Estamos invirtiendo en algo? Por lo tanto sería invertir, no la respuesta, porque estamos buscando algo que no está incluido en la inversión. Y luego B dice que el efectivo pagó por dividendos. Si pensamos en esa entrada del diario, debitaríamos, debitaríamos, debitaríamos las ganancias retenidas y acreditaríamos efectivo. Revisando nuestras preguntas, diríamos es, ¿hay una cuenta de estado de resultados allí? No. ¿Porque no tenemos ingresos ni gastos, compramos allí algo de valor sustancial? No. ¿Porque estamos pagando, solo estamos pagando a los dueños? Estamos devolviendo dinero a los propietarios y, por lo tanto, esto no parece una inversión o operación, sino un financiamiento, por lo que pagar dividendos parece una actividad financiera. Así que parece una buena respuesta. Lo dejaremos por ahora. C dice que el efectivo pagado por activos intangibles. Así que, de nuevo, si pasamos por nuestro proceso de pensamiento, diríamos que, ya sabes, tendríamos que debitar los activos intangibles y el crédito, el efectivo. Entonces, alguno de ellos va a ser de ingresos, cuentas de estado, ingresos o gastos. No, no es una actividad operativa. ¿Compramos algo de valor a largo plazo parece que lo hicimos? Compramos un activo intangible. Así que parece una inversión, parece actividades de inversión. Así que puede ser un poco confuso, porque es intangible, puede despistarnos un poco, pero parece una inversión, así que me voy a quedar con eso. Así que el efectivo pagó los valores. Así que esto parece bastante sencillo, porque un valor es como un tipo de inversión. Por lo tanto, se podría pensar que si pagamos en efectivo por una inversión, eso sería una actividad de inversión. Y luego E dice, dinero recibido de la venta de equipos. Entonces, si pensamos en el asiento del diario allí, obtendríamos efectivo de débito y acreditaríamos el equipo. Luego, posiblemente la depreciación acumulada de débito. Y entonces tendríamos algo, una ganancia o una pérdida, típicamente. Y podríamos pensar, bueno, la ganancia o pérdida podría estar en la cuenta de resultados. Así que tal vez este sea un estado de resultados, una actividad operativa, en lugar de una inversión, así que lo guardaré por ahora. Vamos a repasar esto una vez más que no se incluyen los flujos de efectivo de las actividades de inversión, el efectivo pagado por dividendos o el efectivo recibido por la venta de equipos. De esos dos. Creo que los dividendos sean claramente financiamiento. Sea donde va eso de la venta de equipos. Podríamos pensar que tal vez está funcionando, porque si hago la entrada en el diario, tengo una ganancia o pérdida, que está en el estado de resultados. Pero, por lo general, va a ser una actividad de inversión, y la ganancia o pérdida, se puede pensar, no es realmente el elemento relacionado con el efectivo, porque realmente estamos buscando flujos de efectivo aquí. Por eso no va a ser un factor, porque el flujo de caja real está relacionado con la venta de equipos, que va a estar en las actividades de inversión. Siguiente pregunta, que se informa sobre los flujos de efectivo de las actividades operativas. A. El producto del cobro del principal de un préstamo por cobrar. B. Dinero en efectivo procedente de la obtención de un préstamo con el banco. C. Efectivo proveniente de la venta de equipos. D. Fago de equipos o E. Recibos de ventas al contado. B. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, que se informa sobre los flujos de efectivo de las actividades operativas, un producto de la recaudación del principio de un préstamo por cobrar. Ahora, si tenemos la entrada del diario allí, si pensamos en la entrada del diario, debitaríamos el efectivo y lo acreditaríamos. Es el préstamo por cobrar y estamos buscando para operar cuáles de estos flujos de efectivo de la operación a las actividades. Así que eso no suena como una actividad operativa, porque no hay nada relacionado con el estado de resultados allí. Así que eso no parece una actividad operativa. B. Dice que el dinero en efectivo de pedir un préstamo con un banco. De nuevo, debitaríamos el efectivo y el crédito del préstamo a pagar un pasivo. ¿Alguna de esas cuentas de la cuenta de resultados? No. Así que no parece que esté funcionando. Eso parece una financiación. Posiblemente C. Dice dinero en efectivo de la venta de equipos. Así que vamos a debitar el efectivo y vamos a acreditar el equipo. Posiblemente debitar la depreciación acumulada. Posiblemente tener una ganancia o una pérdida. Así que, de nuevo, podríamos pensar que la ganancia o pérdida está en el estado de resultados. Así que tal vez tenga algo que ver con las actividades operativas. Porque hay una ganancia o pérdida. Así que me quedaré con eso por ahora. De dice el pago por el equipo que va a hacer una entrada en el diario, débito, equipo, crédito, efectivo. Por lo tanto, ninguna de ellas va a hacer cuenta de resultados, ni ingresos ni gastos. Por lo que probablemente no sea una actividad operativa. Y luego E dice recibo de ventas en efectivo. Así que eso va a ser un débito a efectivo y un crédito a las ventas, que es claramente ingresos o una cuenta de estado de resultados. Así que uno pensaría que eso estaría funcionando con seguridad. Entonces, de estos dos C y E, leamos esto de nuevo, que se informa como flujos de efectivo de las actividades operativas, ya sea C, efectivo de la venta de equipos, o E, recibos de ventas en efectivo. Ahora E parece bastante sencillo como un tipo de actividad operativa. C en nosotros porque hubo esa ganancia o pérdida. Podríamos pensar que tal vez eso está funcionando, pero claramente, E parece más correcto, más probable que sea correcto. Y la razón por la que la ganancia o pérdida no está en la actividad operativa, es porque no es realmente la parte del flujo de caja. La parte de flujo de caja es la cantidad de efectivo que recibimos por la venta del equipo. Es por eso que este C, el flujo de caja va a estar en las actividades de inversión en las que estoy.